¡Lista con tu lista! ¡Y aprovecha los super preciazos en Merco! Huevo blanco mi marca tapa con 30, 46, 99 Pierna de cerdo con hueso 49, 99 el kilo Costilleta asadoro 79, 99 el kilo Y molida pulpa de red 90, 10 a 94, 99 el kilo Vigencia el 19 de julio ¡Lista con tu lista! ¡Y aprovecha los super preciazos en Merco!